Alcaldía de Guaranda informa Las naves fue sede de la reunión de AME Bolívar, evento que se realiza por primera vez en este cantón. Fue así que desde tempranas horas de la mañana los alcaldes arribaron hasta el Parque Central de la Parroquia Las Mercedes y realizaron un recorrido a pie por las calles de este lugar. Luego, las autoridades se reunieron en el Hotel Orange, a puerta cerrada, para después de varias horas entregar las siguientes resoluciones. Lanzar la candidatura del señor Ramsés Torres a la presidencia de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a nivel nacional. Apoyar y respaldar el proyecto político de la Revolución Ciudadana y la lista de candidatos a dignidades provinciales y nacionales. Propiciar una reunión de trabajo con el binomio presidencial Moreno Glass, los candidatos provinciales de Alianza País y los siete alcaldes de Bolívar. Cada alcalde redactará una carta donde pondrá sus requerimientos, la cual deberá ser reenviada a la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de las Naves, a fin de que sean plasmadas y remitidas a la presidencia de la República. Propiciar hasta el quince de diciembre del dos mil dieciséis una reunión de trabajo con los dirigentes de Alianza País en la provincia de Bolívar y sus siete alcaldes. Realizar la segunda reunión con los alcaldes de Bolívar, tomando como sede el Cantón Caluma, entre otras más. Han tenido la confianza y he recibido el honor de representar a la provincia y de participar en un evento importante en la Asamblea General General de la Ame, que se realizará en las próximas semanas como candidato a la Asamblea Nacional de la Ame. Vamos a conversar con los alcaldes del país para ver en qué medida la provincia de Bolívar puede legitimar un espacio de representación que no sólo representa a la provincia, sino a Ecuador en una asociación tan importante como es el Ame Nacional. Aspiramos a que nuestro compañero sea el presidente de Ame. Tenemos que empezar, compañeros, y hacer conocer que en la provincia de Bolívar también existen personas con conocimiento, capacidad, para poder representar y reclamar los derechos que por ley nos corresponden a todos los municipios. Esta reunión demostró el firme propósito de unidad que va plasmando la provincia de Bolívar por medio de sus representantes y así obtener respuesta por parte del gobierno central, además de buscar tener su representante nacional en Ame, lo que traerá buenos resultados para la provincia. Alcaldía de Guaranda.